Chicos, esto no es un simulacro, pero es que ya están empezando los spoilers de Sonic 3 la película Y es que si chicos, ya se acaba de filtrar una imagen oficial del próximo trailer que estaremos viendo de Sonic 3 Y si, aquí se nos confirma el diseño oficial que vamos a estar viendo de Shadow para esta próxima nueva película de Sonic Que promete ser la más grande de todas Y es que a ver, antes de todo esto, les quiero anunciar que bueno, este video va a tener spoilers de Sonic 3 la película Si, van a empezar los spoilers, así que chicos, no se, a ver tampoco se enloquezcan ni nada por el estilo Va a ser ya bastante común, bueno, ver spoilers en Twitter, en Facebook, en donde quiera, en TikTok De esta próxima película de Sonic que vamos a estar viendo para finales de 2024 Así que a ver, ya vayanse acostumbrando que se vienen los spoilers Pero eso sí, les advierto en cada video que bueno, vamos a tener spoilers Ahora sí, sin más, aquí la imagen de lo que bueno, están diciendo que es una filtración del próximo trailer de Sonic 3 la película O más bien, del primer trailer Y es que no sé ustedes, pero a mí el hype me lo elevó bastante Principalmente porque estamos viendo al fin, cómo se va a ver Shadow en esta próxima película Según el contexto de esta imagen, lo que vamos a estar viendo es cómo Sonic, bueno, agarra velocidad Para intentar enfrentarse a Shadow, cuando Shadow, bueno, lo mira de esta forma Hasta ahora no hay más detalles sobre lo que vamos a estar viendo, bueno, en el próximo trailer En el primer trailer de esta nueva película Solo se tiene esta pequeña información, esta pequeña imagen Pero la verdad es bastante suficiente para empezarnos a elevar el hype un poco y un poco más Y pues nada chicos, déjenme en la parte de los comentarios todo lo que piensen La verdad los voy a estar leyendo Y sin más, bueno, me toca despedirme porque hay cositas que hacer Y pues nada, bastante hype por todo esto Épico, bye bye